Hola, soy Erick Gordillo, atleta clasificado a París 2024 de la disciplina de natación y los invito a que estén pendientes en las plataformas de Guatevisión y Prensa Libre. Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que se me dio de poder ir a mis primeros Juegos Olímpicos y representar a mi país, que es un sueño que he tenido desde muy pequeño y que he trabajado muy duro para lograrlo. Yo empecé a nadar cuando tenía 5 años en Izabal y mi gana de querer ser mejor y querer ir a unos Juegos Olímpicos fue cuando vi la inauguración de Beijing 2008 que fue donde dije, que increíble, yo quiero estar en unos Juegos Olímpicos. Ahí fue donde dije, bueno, ¿qué se necesita para ir a unos Juegos Olímpicos? y me fui dando cuenta en el transcurso de mi carrera que se necesitaba mucho sacrificio, mucho esfuerzo, dedicación día a día, trabajo día a día fuerte. No solo era ir a nadar, sino ir a entrenar enfocado en lo que quería lograr. Entonces ahí fue donde dije principalmente, quiero ir y sí se puede lograr, porque si esas personas van, ¿por qué yo no puedo? Bueno, gracias a Dios logré ahorita la clasificación, yo siempre he dicho que los planes de Dios son perfectos y si por algo no fui a Tokio, pues era decisión de él, entonces ahorita me la estoy disfrutando, nunca reproché ni dije nada de por qué no fui. Mi plan principal es mejorar mis tiempos, que es lo que todo atleta de tiempos y marcas busca, colocarme en la mejor posición que pueda, pero sobre todo disfrutarlo. No voy a dejar que un estrés o nerviosismo me haga arruinar mi carrera y solo pasármela bien. A todas las personas les quisiera decir que primero que nada muchísimas gracias por estar al pendiente de todos los atletas, saben que vamos a, perdón, sepan que vamos a dar lo mejor de nosotros, hemos entrenado muy duro para esto y a todos los niños les quisiera decir que sueñen en grande y que todos los sueños se pueden cumplir si ustedes entrenan fuertemente y consciente para lo que quieren lograr. Nada es imposible en esta vida si ustedes se lo proponen y sigan adelante. ¡Gracias!